Bueno amigos, vamos a hablar un poco entonces de la música de Andrea Genier. Hay aspectos que son bastante similares, creo que algo dije en el primer video, a la propuesta de Puccini en Tosca. Es una ópera signada por la influencia tremenda que tiene en el movimiento del verismo la ópera de Wagner. Esto es tal vez incluso más marcado en esta ópera en algunos aspectos que en Puccini, que tiene quizás más personalidad y que tiene esa situación de situarse en medio de la tradición verdiana y la tradición wagneriana. En verdad algo muy similar ocurre con Giordano porque en comparación, esta ópera Genier respecto de Tosca tiene más áreas, siendo que Puccini le da más lugar a esto que se conoce como la melodía infinita, esta búsqueda de no cortar la acción, de mantener un permanente influir de los acontecimientos donde la música tiene un lugar central para que esto suceda y que no era lo que ocurría tanto precisamente en la tradición italiana que siempre había sido como una ópera de números, una ópera donde estaban muy marcadas las diferencias de recitativo a área y las distintas escenas y cuadros en que se dividía un acto. Es complicado, bueno, arranqué diciendo que aparecía más la influencia acá de Wagner, aparecen las dos, porque en algún sentido este darle más lugar al área es un aspecto más italiano. En Giordano uno puede ver que es una ópera que tiene mucho lucimiento para el tenor, no sólo en el área que mencionamos del primer acto, sino también en los distintos momentos en que él expresa sus emociones, lo hace al estilo italiano, lo hace con un área. Pero además de esas áreas donde también hay que destacar y mucho la del barítono y la de Magdalena, la mamá de Morta, tenemos algunos dúos de antología, especialmente el final, donde ellos se encuentran en la prisión, es muy larga la escena, muy larga pero muy bella, tiene que estar bien cantado, por supuesto, exige mucho de los cantantes, no sólo desde el punto de vista de dar tal o cual nota, que por supuesto eso está, sino más que nada mucho desde una expresión dramática, porque lo que les pasa todo el tiempo es muy intenso. Y en eso se encuentra con Wagner, por eso decía que había algo muy wagneriano, porque si bien hay mucho lugar para el área, es un tipo de área que ya nos reencuentra con la historia wagneriana, con lo que se le pide al cantante wagneriano, al tenor wagneriano, este ímpetu heroico, que hace muy difícil cantar Andrea Genier, por eso lo cantan esas voces de fuerza, tenores de fuerza, algo parecido a lo que puede ocurrir con Cavaradosi, pero creo que en este punto todavía es mucho más lo que se le pide, sin duda, a la figura de Genier que a Cavaradosi, y es, bueno, de los últimos cantantes, los más conocidos, Domingo, Jonas Kaufmann, son referentes de esta, especialmente el último, de la última camada, de cantantes que pueden sostener el dramatismo en el canto, esto se le pide, y en esos dúos finales, ya es algo tremendamente compartido entre la soprano y el tenor, que encuentran su amor en esa derrota total, que es ir juntos al cadalso, pero que justamente lo que permite para el compositor, es componer uno de los momentos más bellos, más melodiosos, nerviosos, melosos, podrá decir algún crítico, pero en realidad intensos, muy intensos, de mucha expresividad, no es melodía para lucimiento del cantante, en el sentido del canto, sino una melodía más afín al proyecto wagneriano, una melodía que tiene que sumirnos en la, en el padecimiento, tanto en lo que sería el aspecto trágico, como en la felicidad de estos personajes, nosotros tenemos con ellas la oportunidad de hundirnos en lo que sienten, y esa es la búsqueda de esta ópera, que tiene como, es un desborde de sentimientos, y en ese punto, mucho más todavía, de lo que era en el caso de Tosca, porque en Tosca la pareja no tiene tanto momento juntos de felicidad o de unión, y esta ópera termina con esos últimos 20 minutos donde ellos realmente se encuentran, se encuentran ahí, se sienten, se declaran su amor, y más allá de la muerte, y finalmente, en el dúo final, van hacia la muerte, unidos en el amor, y eso es como algo muy heroico, heroico amoroso, heroico ya salido tanto, no está tan enfocado en la problemática del patriotismo, o de las ideas, del idealismo, de la revolución, cuanto en el elemento amoroso, y eso, hay algo muy significativo en esto, en la ópera, aparece, directamente citada, la influencia de Wagner, hay un acorde, cuando se encuentran ellos, por primera vez, que es el acorde de Tristán, el famoso acorde de Tristán, con que se inicia la ópera Tristán y Solda, está puesto exactamente en ese momento, por Jordano, como diciendo, marcando su filiación, es casi un homenaje, y una manifestación, una suerte de manifiesto, yo sigo a Wagner, eso es algo interesante, es otro italiano, que sigue a Wagner, o sea, no es un alemán, es un italiano, y la ópera tiene elementos, claramente afines a la historia, a la tradición italiana, pero, el tipo de canto, es un tipo de canto, para un tenor heroico, para, esos dúos, que son dúos asociables, a Tristán y Solda, o quieren serlo, por lo menos, por otra parte, la música, está llena de estos momentos, al estilo Wagneriano, que nos parecen, rozar lo cinematográfico, y eso, y eso, por supuesto, es para el placer, de todos los que asistimos, porque, hay momentos muy bellos, en la obra, a pesar de toda, la, no, no, exóticos, no con una música, que, que nos lleve, a un lugar más sofisticado, en ese punto, lo es menos, que en el caso de Puccini, que parece alejarse, mucho del verismo, esta ópera, está más cerca, de la estética verista, pero, hay belleza, para disfrutar también, cuando eso, pareciera lo contrario, de lo que el verismo, quiere transmitir, eh, quería hablar un par de palabras, no, vamos a ver, frente a esta, deserción, de nuestro amigo, Jonas Kaufman, que nos ha fallado, no, lamentablemente, no lo vamos a poder ver, eh, la pareja, que tenemos por delante, de protagonistas, es una pareja, muy importante, no, tenemos a Roberto Alaña, y a Sondra Ravdanowski, acaba de pasar, mi pareja, no, que está tratando de zafar, de que no se note, pero se ha notado, eh, Roberto Alaña, para mí, uno de los cantantes más importantes, de los últimos 30 años, sin, va, para mí, es indudable eso, por supuesto que, el otro día me decía, uno de ustedes, espero que no me frustre, que no me, que no me, no nos defraude, y yo, eh, creo que hay que ver, qué pedirle a Alaña hoy, no, es como ir a ver a Plácido Domingo, y esperar que cante como cantaba hace 25 años, eso no tiene ningún sentido, bueno, Roberto Alaña no canta como cantaba hace 20 años, eh, pero es un cantante que nos ha dado mucha felicidad a los amantes de la ópera, es un gran cantante que todavía tiene muchas cosas para ofrecer, tiene una gran capacidad de actoral, una entrega escénica increíble, y ya no tiene la voz que tenía antes, ¿no? hay que reconocerlo, pero no le podemos pedir a Alaña lo que hoy ya no nos puede dar, y sí agradecerle lo que nos ha dado, y todo lo que nos puede dar hoy, Sondra Radvanovski, en ese punto, yo tengo muchas ganas de ver a Alaña, lo quiero aclarar, Sondra Radvanovski, eh, una cantante muy, muy buena, ¿no? Yo ya la vi acá en Londres, la vimos en el primer viaje que hicimos cantar Manon Lescaut, fue excepcional, iba a hacerlo con Roberto Alaña, y esa vez nos falló Alaña, yo me sentí muy decepcionado, eh, pero, eh, Radvanovski lo que hizo fue, eh, dejar una actuación súper sólida, es una cantante con mucho temperamento, ¿no? Que sabe manejar muy bien también estas cuestiones de la expresividad, y, eh, creo que en ese punto, eh, tenemos una, una Magdalena de Coñí, realmente para, eh, para sentirnos muy satisfechos, ¿no? Es una pareja muy interesante, la que pueden dar estos dos cantantes. Eh, después, en el rol de Gerard, que no es un rol pequeño, es un rol casi protagónico, no tanto, sin duda, como escarpia, pero es un barítono, que tiene un lugar muy importante, hay, eh, un cantante, que hace tiempo que viene cantando, cantando, yo no lo conozco tanto, ¿no? Pero, él está, lo hemos visto alguna vez, alguno que vio conmigo en París, eh, Caballería Rusticana, no creo que lo recuerden, porque, los protagonistas siempre son los tenores y la soprano, pero, Dimitri Platanias, es un griego, eh, y es un cantante, que tiene una voz robusta, una voz muy adecuada, creo yo, para el personaje de Gerard, vamos a ver cómo, cómo, cómo está en este plano, eh, a la altura o no, de un rol, que parece menor, pero que en realidad tiene momentos decisivos en la ópera, y especialmente, esa área muy, muy, eh, conflictiva en emociones, en la que él tiene que decidir por la suerte de Genier, eh, por otra parte, lo último que quería comentar, es, eh, que la puesta en escena, del director, David McVicar, no, es un, eh, regisser muy importante, que acá en Londres actúa siempre, entiendo que él es inglés, ahora no lo chequeé, eh, ha hecho puestas muy famosas, y esta, es una de las puestas más famosas de David McVicar, sobre Andy Genier, que en su momento la estrenó, Jonas Kaufman, eh, y que ha sido, eh, si son muy famosas, porque aparte, Royal Opera House, la ha promocionado, ha hecho una suerte, como de película, entre comillas, y la pasaron en los cines, incluso en Argentina, o sea, eh, es una apuesta que tiene ya sus laureles, y que ahora, nos toca verla, eh, a nosotros, eh, en vivo. Bueno, eh, creo que es una muy buena oportunidad, para cerrar nuestro, nuestra semana en Londres, ver todos, por suerte, todo el grupo, los 19 que somos, vamos a estar ahí, viendo a Andrea Genier, es una ópera muy atractiva de ver, tal vez no de las más resonantes, de, de la historia de la ópera, pero sí una ópera que, donde se vive lo operístico, intensamente. nos vemos, en la próxima. ¡Gracias!